Te lo diré por última vez ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, señor policía, yo no hice nada Yo no debería estar aquí, fue Siren Head ¿Siren qué? No me mientas, no puedes mentirle a un policía tan sensual como yo No, oficial, no estoy mintiendo, lo juro Creí que todo era un sueño Hasta que lo vi, lo vi Y entonces huí al bosque para cobrar venganza Pero no pude, porque él es Siren Head ¿Qué? Siren Head 2, la venganza Me vienes siguiendo, me vienes siguiendo ¡Siren Head! ¡Siren Head! ¡No! ¡Siren Head! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Johan, ¿escuchas eso? Tus labios de miel en la madrugada ¿Qué pasó, Mike? ¿Qué? No puedo creer que estés cantando Luis Miguel ¡La sirena, Johan! ¡La sirena! ¡Siren Head! ¿Siren Breath? No, Johan, no fue un sueño Estamos aquí para salvar a Zaid Vamos Ok No culpes a la noche No culpes a la playa Es una linda historia Pero algo no tiene sentido ¿Cómo explicas esto, muchacho? ¿Puedo explicarlo? Mike y Johan Ellos Ellos no estaban solos ese día No puedo creer que se perdiera Zaid Y justo a la hora de mi telenovela ¿Qué? ¿Quién es Zaid, carnal? A mí me pagaron para venir a buscar a un chamaquito que se perdió en el bosque Me dijeron que me iban a llevar al table, ¿eh? Creo que estamos caminando en círculos Solo espero que no se nos aparezca ¡Siren Head! ¿Siren Head? ¿Quién es ese? ¡Siren Head es una criatura horrible! ¡Salida del mismo infierno! Tiene bocinas gigantes en la cabeza Y cuando la escuchas Muere ¿Tiene bocinas en la cabeza? ¿Y puede poner música electrónica? Porque a mí me gusta Skrillex Ay, yo no sé por qué siempre me mandan con el más estúpido Estúpido Bueno, tiene sentido Todos son estúpidos Oiga, al menos pone el Buzz Bunny ¿Crees que el abuelo y Joaquín estén bien? Espero que no se estén peleando No lo creo, Mike Son muy profesionales ¡Cállate, chamaco irrespetuoso! Ay, cómo me molesta que me falten al respeto ¡Hora irrespetuoso! Pues usted es un viejito robo verde ¿Viejito? ¿A quién le dices viejito? ¡Vagabundo cochino! ¿Cochino? A mí solo la brita ni me puede decir cochino viejito feo ¿Sabes qué? Ahora sí ya me colmas de la paciencia ¡Éntrale! ¡Ahora sí! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues éntrale ¡Ay, sí! ¡Ay, güey! ¡Es aire! ¡Es aire! Es que, es que ya le di miedo ¡Es aire en gel! ¡Ah, mi viejito miedoso! ¡Esas cosas ni existen! ¡A ver, ponte la de Bad Bunny! ¡Eso no es de Bad Bunny! ¡Yohan! ¿Escuchaste eso? Ah, lo siento Mike Tengo problemas con los burritos ¡Es... ¡Es Siren Head! ¿Siren qué? ¡Vamos, cúbrete! ¡Yohan! ¡Sálvate! ¿Salva qué? ¡Mejor me salvo yo! ¿A dónde vas, maldito gallina? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Creo que lo perdí! ¡Y también perdí a Johan! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Soy un pésimo hermano! ¡Oh no! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, soy muy joven para morir! ¡No puedes conmigo, desgraciado! ¡Yo estoy medio sordo de este oído! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso puede explicar lo que me sucedió ese día. ¿Qué? ¿Qué le sucedió? ¿De qué está hablando? Ese día, yo iba persiguiendo a un ladrón. Un ladrón muy feo. ¡Alto ahí, maldito ladrón feo! ¡Maldita sea! ¡Hoy no es mi día de ejercicio! ¡Ya valiste, ladrón feo! ¡Ahora sí! ¡Volverás a la prisión de México, York! ¿Qué es eso? Oiga, dice que por aquí espantan, Govidiel. Son... ¡Son sirenas! ¡Qué demonios! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Cá! ¡No! ¡Aguarda! ¡Dame un break! ¡Por sí! ¡Por sí! ¡Soy nieve! ¡Soy nieve! ¡Puenicia, estúpido! ¡Qué es eso! ¡Ay, no, niña! ¡Ey, sí! ¡Ey, no! ¡Dame un break! ¡Ah! ¡Ah! Oh, no. Joaquín. ¡No! ¡Esta vez te enfrentaré! ¡No te escucharé! ¡Puedo no escucharte! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Muchacho! ¡Esta es propiedad privada! ¿Qué haces aquí? ¡Policía! ¡Policía! ¡Estoy a salvo! ¡Siren Head! ¡Ya no está! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Vendrás conmigo! ¡No! ¡Siren Head! ¡Siren Head! ¡Siren Head! ¡Siren Head! ¡Tiene sentido! ¡Entonces! ¡Siren Head sigue allá! ¡Y mis amigos! ¡Tenemos que ir por ellos, oficial! ¡Está bien, muchacho! ¡Tenemos que volver! ¡Iremos por Siren Head! ¡Hagámoslo! ¡Suscríbete para más Siren Head! ¡Hola amigos! ¡¿Cómo están?! ¡¿Cómo están?! ¡¿Siren Head?! Amigos, esperamos que les haya encantado el video del día de hoy porque a nosotros nos encantó hacerlo ¡Excelente video! Ya saben que si les gustó el video y quieren más videos así como Siren Head como de terror, como lo que quieran dejen su like allá abajo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Este video fue para ustedes porque lo pidieron muchísimo También les invito a dejar un bonito comentario aquí abajo para aparecer en el siguiente video Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante que estarán apareciendo en pantalla Y recuerden que los otros miembros del canal tienen material extra como los bloopers de este video Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como son TikToks, Instagrams y nuestra página de Facebook y todos lados También les recordamos que tenemos canales secundarios como lo son El canal de Zahid Córdoba donde estarán viendo contenido exclusivo aparte del de Changovision O el canal de Mike Murcia donde estarán viendo detrás de cámaras y resúmenes de películas o el canal de Chango Play donde estuvimos jugando videojuegos locos con nuestro amigo Ale También les recordamos seguirnos en nuestro podcast Bananas al aire Puros chismes Puros chismes Ahí hablamos de nosotros, de nuestra vida, de cosas chidas Y bueno amigos, recuerden cuidarse de Siren Head ¡Los amamos! 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 ¡Los amamos!